Fueron por demás No te dejes dejándome a mí Nada quisiste escucharme Tú querías matarme en la soledad Ahora que todo ha pasado Si te arrepentiste no pienses por muerte Donde quiera que te encuentres Yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida Como el mío hallarás Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil nido en mi corazón Encontrarás difícil nido en mi corazón Los placeres en la vida Hacen que olvidé el dolor Así quiero conservar la pena Que existe en mi ser Rosas del jardín más bello De la mar las perlas todo te ofrecí Oh mujer porque pagaste mal Y arrebataste mi felicidad Siento que se va la vida Y la fe es perdida ante tu crueldad Donde quiera que te encuentres Yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida Como el mío hallarás Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil nido en mi corazón Encontrarás difícil nido en mi corazón Encontrarás difícil nido en mi corazón ¡No! ¡No! No!